Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro Sabías de... y ahora, bueno, siempre estamos en el TECNO hoy en día Pero Gonzalo, déjame ver un poquito Déjame ver un poco, vamos a ir entonces a las raíces del house, a las raíces de New York Que en algún momento, todo el mundo cree a New York, ¿por qué? Porque ahí está Arman Van Helden, pero después de la aportación Y bueno, luego la aportación que porté es muy larga para nosotros es muy corta Y la gente que no entendió, va a poder dejar un video acá asociado donde va a decir Ahí está, ahí está la explicación Vamos a comenzar con señor Arman Van Helden, el cual es súper atipón, se lo hace años Exactamente, y yo también le sigo la carrera bastante de cerca Vamos a hablar de un personaje polifacético por todo lo que ha hecho ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar, por lo menos, que este hombre empezó naciendo, ¿no? Nació el 16 de febrero de 1970 en Boston, Massachusetts, obviamente USA of America A los 13 años se compró su primera caja de ritmos y a los 15 empezó su carrera como DJ Super sencillo, se llamó Stay No My Mind, la remezcla de un tema Deep Crit que se publicó en el sello Nervous Para la gente Nervous era la parte Nervous, así que tiene el pelito para adelante y como cortado con un vinilo Nervous y va a caer Exactamente, así que, qué bueno, gracias yo ¿Qué más tenemos, Sara? Gracias yo También tenemos que ha mezclado muchos géneros y ha hecho también uno de sus éxitos descomunales Pero por el que no recibió ni un dólar, fue la remezcla del tema Professional Widow de la cantante y pianista Tory Amos Es muy particular esa historia, es muy particular porque, ¿qué pasaba? En ese momento, que fue la época de los 90, uno agarraba y, eso fue en el 96, uno agarraba y cortaba lo que le gustaba Hasta que empezó todo el tema de los derechos de autor Entonces está, en la electrónica medio como que no le das mucha pelota hasta que se empezó a darle pelota realmente Y el tipo en realidad lo que hizo fue, se amplió todo el tema de la voz Y bueno, fue terrible de pelota Entonces, lo que le dijeron fue esto Está bárbaro el tema, pero ellos son nuestros Exactamente Así que, qué bueno Luego es algún día muy parecido Otro tema Se llama Sugar and Sweet Pero era muy parecido a la persona Widow Lo que pasa de Claude, vendría a ganar un dinerillo Así que sonamos iguales Es más, llegué a mezclar los dos juntos, son iguales Sí, suena, suena Así que, qué bueno Esa fue una... Pero si bien, son unos estilos vocales completamente distintos Lo que hace, en particular, Armand Mangeland Es simplemente tomar una frase del estribillo Sí Y usarla en todo el disco Que está muy bueno Está muy bueno Es que así que pueden comparar Professional Widow con Sugar and Sweet Unas de CJ Bowling que escuchan en la original y dicen Nada, nada que ver Es una banda, aparte es muy loca DJ Bowling Que escuchan las muy buenas Dormiendo rock and roll Muy buenas Y Professional Widow, entonces de todo diríamos Es como una cosa mucho más light Pero sin embargo, agarra, se amplía Y lo que le gusta es estirar y poner las voces en otro contexto Completamente distinto Y lo haríamos a Raquemodio No, 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 no hay nada más ¿Qué más tenemos? ¿Vosotros? Que a mis derechos Hasta muchos géneros musicales, ¿no? Exactamente, he estado de género musicales que ha mezclado, aparte, como electrónica, house, new disco, hip hop, speed garage, garage house, big beat y break beat De todo De todo Pero si hay algo entonces que lleva realmente en la sangre a este DJ y productor es el ritmo Como lo prueban todos los estilos que ha mezclado, que ha producido y que están en esta lista Bueno, también tenemos toda la cantidad de discos Ha sacado muchos discos Ha sacado muchos discos Pero vamos a dedicarnos un poquito a los álbums de estudio Esto ya lo explicamos en otro video Exactamente El cual ya van a ver asociado por acá Por si no sabes lo que es álbum de estudio y todo tipo de cosas Son discos muy largos que pueden ser de 12 pulgadas, grabados también de 3 RPM Con 5 a 6 temas por lado Y si no, el CD se lo compran todos juntitos Exactamente El CD que compra todo el mundo del artista Así que vamos a ver cuáles son los álbumes de estudio Los álbumes de estudio que tenemos empezamos por 1996 con Old School Junkies, The Album Para 1997, Samples Playa, Enter the Mint Market Para 1998, Too Future For You En el año 2000, Killing Puritans En el año 2001, Gandy Can En el año 2005, Nympho En el año 2007 fue el año de Ghetto Blaster Y en el año 2016, Extra Dimensional He sacado el disco como loco Ha sacado el disco como loco Y uno que otro no tiene nada que ver en sí en realidad Porque es más, hace un mes No es un mes, no, hace más tiempo Cuando nos multaba los youtubers Y youtubers nos multaba el día de Tomorrowland Estábamos tratando de conocerlo a Van Helden Y le digo, escuchaste estos discos Y empecé a poner temas variados del disco No lo escuché, pero tiene muchos discos Muchos discos No solo tiene Wichel Doctor nada más Y no tiene que ver llenar Mientras mi casa Pero está Van Helden también ha sacado por fuera de estos discos Ha sacado muchos Maxi Singles en realidad Maxi Singles Así que bueno Este hombre hace bastantes cosas Aparte de eso Ha aparecido en estos sets grabados Voy a leer room Vamos a ver cuál es la versión Apareció en Obviamente en la sesión Una de mis favoritas Voy a leer un Londres De Back to Back con Jack Master He publicado en YouTube El 7 de agosto de 2015 Mezclando con este tema Dejado clásico E incluso Debo decir Que en ese toque El otro DJ Jack Master Pasó sus temas Es decir Acá no te pasó un tema Oye Pasó un tema tuyo Y el tipo bueno Y pasa casi sus temas Son casi todos sus temas Exactamente Son Son 43 temas De House Classical Es un DJ set Que pueden ver Y oír realmente Para aprender algo De la historia del De género Hicimos un top De los boiler room Más culturosos El cual va a aparecer Por ahora Acá arriba O en la punta Por ahí Fantástico En el cual Obviamente lo incluimos Porque es imposible Pero también ha hecho Otras cosas en video Como por ejemplo Ha estado también Obviamente En Mix Mac Estuvo en Classic House Donde hizo lo mismo Pasó sus propios temas En St. Mick Dance Event En Austin, Texas Esto fue El 3 de octubre del 2018 Ese laboratorio Tiene mucha historia Con el House El laboratorio Austin, Texas También fue Uno de mis favoritos Dentro de la serie Mix Mac Para Honey D. John Es verdad Muy bueno Muy bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Para el próximo Vas a hacer Honey D. John Y también ha tocado Obviamente Como comentamos No vamos a comentar Como que fue un toque Particular Pero fue El Tomorrowland En México El 2018 Bueno ya tenemos El 29 de julio Que fue cuando nosotros Dejamos de hacer videos Porque gracias a YouTube Nos multaron Por transmitir El de Tomorrowland Que no lo transmitíamos Maldita sea El televisivo Estaba atrás Y estamos hablando arriba Y con música DJ Pepe De arriba Maldita sea Pero bueno Gracias por la multa Dos strikes Casi no Epos oscura Sudamos Subimos sangre Tan tinta Todo Yo casi me pongo A llorar el otro día No sé Es como que Gracias iba al carajo Pero bueno Ya pasó Ya pasó Bueno tenemos Que más tenemos De la tarde También tenemos Que fue nominado Dos veces A los premios Grammy Exactamente Primero en 1997 En la categoría De remixers del año En la categoría No clásicos O sea Eran remixes De cosas nuevas Eso fue para mí 1997 En 2011 En la categoría Mejor grabación dance Con el tema Barbra Streisand Que aparte de Barbra Streisand Barbra Streisand Es un proyecto En realidad Es un proyecto Es una colaboración Con toda la gente Que ha colaborado Realmente Ha hecho como Mucha sincronía Y simpatía Es verdad Está la gente de Chromeo Ahí en ese video Vamos a decir Está la gente Se le da like Que hace De una jugada De Barbra Streisand Pero no estaba Barbra Streisand En el maldito video En si Está muy bueno ese video Así que Dax Zeus Es decir Yo tengo ese maxi Salsa de pato Salsa de pato Salsa de pato Salsa de pato Está compuesto en realidad Por dos dices Arman Mann-Helden Y el canadiense 8-Track En si Producieron ese Producieron también El tema It's You Y otros más Ahora está medio parado Ese proyecto Lo que sí Había sacado El patito El patito Había sacado un patito De juguete Que costaba 70 dólares Yo lo estuve Para comprar Un poco excesivo Era muy excesivo Entonces era eso Y después también Yo tenía un pato gigante Que es que iban a tocar Así que Que bueno Esto se lo compraron A Pink Floyd Con el chanchito Sí Chanchito Así que bueno Esto es todo Lo que hay de Van Helden Faltan más datos Pero bueno Hicimos un sabía de cortito Para que se diviertan Y bueno Nos vemos en el próximo Exactamente No dejen de chequear Los Entonces los Mixman Club Las sesiones Y todo lo que viene En video de Armand Van Helden Es increíble Todo lo que ha hecho Y bueno Está vivo Les voy a mandar una carta Un email Diciéndole Hola como te amo No se olviden Compartan el programa Denle un like La campanita No se ponen la campanita Pero pongan la campanita Ahí Porque les avisaron Y si les avisa o no Pero cuando te hagan De ver algo en la semana Tres videos por semana Vitamina Nos vemos en el próximo Chau Chau Chau